En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, helado, enigma y mil Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya vuelvo insegura, que completa estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez Pregunta así como nosotros, lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará, porque hay esto en mí Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy por primera vez Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer Mami, ven ya, madre y sal No esperaré, ni un poco más Mami, ven ya, madre y sal No esperaré, ni un poco más Sobre el cielo, el viento y el mar Pudre el cielo, mi memoria salida A tus ganas de volver Soy quien fue Muéstrate, admite tu fuerza A crecer, de lo que puedo ser Tú eres lo que deseabas No hay que buscar Muéstrate 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 Muéstrate